Bueno, viernes, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine cuál será el precio máximo de los combustibles en esta aplicación diaria que se va a hacer de la fórmula, no va a haber sorpresas. La realidad es que si usted está esperando que algo cambie, nada, nada va a cambiar. ¿Por qué se van a mantener sin cambio las gasolinas de bajo octanaje, alto octanaje y el diésel? Básicamente porque el gobierno lo que hará es aplicar la fórmula, la cual está obligado, ya sabe, precio de la molécula, costo de transporte, tipo de cambio y a partir de ahí usará el estímulo fiscal. O sea, aplican la fórmula y luego van a decir sube o baja y a partir de ahí empezarán a utilizar el estímulo fiscal, que no es una estrategia nueva. Durante la administración de Felipe Calderón, por ejemplo, fue lo que hizo, usaba el alto precio del petróleo, las ganancias excedentes, la usaba para administrarlo y tratar de mantenerlo menos alto el precio. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a quedar con el jefe. Estás muy seguro, David, de que no va a haber aumentos. Estoy totalmente seguro. No va a haber aumento el viernes, no se va a anunciar. O sea, no se anuncia, y acuérdate que después del viernes... Son diarios. ...ya empiezan a aplicar la fórmula diario. Entonces, lo que van a hacer es usar el estímulo fiscal como amortiguador. Pero, si el tipo de cambio y precio del petróleo van hacia abajo, el amortiguador se hace grande y le van a ir... No va a haber aumento a la gasolina. No va a haber aumento. No va a haber hasta cuándo. Noviembre. No, ¿por qué noviembre? Porque en noviembre los precios van a ser totalmente libres. Pero para noviembre faltan dos siglos. Podría meter el gozo. Faltan tres siglos para noviembre. Y ya pasaron las elecciones del Estado de México y la gente ya está más tranquila. Va a estar pleno destape de candidatos. Y la inflación ya va a estar más controlada. ¿No aumentan las gasolinas hasta noviembre? No van a aumentar. Acérquenle la cámara. Quedémonos nada más con que no aumenten este viernes. Para ir haciendo de emoción. Oye, si no, ¿qué vendo? Si no, ¿qué vendo? Bueno, sale. Ok, pero eso está en noviembre. Pero no es que vienesela vendiendo de poquito. Si no, ¿qué vendo? Tendría que hacer pronósticos de otras cosas y hacer análisis. Pero ya estoy convencido de que van a jugar. Tienen 284 mil millones de pesos de IEPS. No hay aumento en viernes. Y la recaudación creciendo. No, no hay aumento. Ni la próxima semana. No lo habrá. Bueno, remátala entonces. Y tiene razón el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en que no hay crisis. El número de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social creció 4.2% entre enero de este año y enero del año pasado. Las ventas de las tiendas de Antat crecieron 4.1%. Quiere decir que la economía está creciendo. Y el que diga lo contrario, miente. lo contrario, lo contrario. Libre textil. Miren. 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 Gracias.